Hola, soy Foncho Ramírez Corzo, especialista en marketing digital con casi 20 años de experiencia. Buenas noches a todos. Como les había anunciado, íbamos a estar compartiendo algunas veces la Palabra de Dios a través de este canal de Mundo José Ordóñez. Bueno, no Mundo José Ordóñez, de José Ordóñez Cristiano, este canal que abrí hace algún tiempo y que busca ante todo predicar el Evangelio. Lo abrí debido a que, bueno, no quería mezclar el humor con lo que era mi parte cristiana. Es probable que, como siempre sucede y estoy confinado todavía en las montañas de pie de cuesta, quizá al comienzo tengamos algunos problemitas de internet, pero ya le pedimos al Señor del servicio que nos hiciera el favor de solucionar este asunto. Pero vamos a la Palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la ansiedad. Estamos motivada esta predicación por la situación que está viviendo actualmente el mundo, por las muchas preocupaciones que hay de parte de todos nosotros a nivel familiar y porque hay personas que inclusive se han enfrentado a esta problemática, este problema de la ansiedad. Estamos viendo brotes de ansiedad donde antes no lo sabía y esto se nos está empezando a convertir en un problema que se está saliendo de causa, que se está saliendo de cauce, que se está trayendo demasiados inconvenientes a la familia. Y hoy, a partir de la lectura de la Palabra de Dios y a partir del conocimiento que Dios nos da a través de su Palabra, vamos a intentar darle respuestas a cada una de esas inquietudes que ustedes tienen. Lo que vamos a hacer es que yo voy a estar predicando acá. Si usted, por favor, quiere hacerlo y sería muy bueno que lo hiciera, compartiera este link con todos sus amigos, sus amistades. Y luego que yo termine de predicar voy a dar algunas respuestas que ustedes estén escribiendo en el chat. Y luego vamos a estar orando los unos por los otros. Esa siempre va a ser la mecánica de nuestro trabajo aquí en este canal. Entonces, cuando entramos a hablar acerca de lo que tiene que ver la ansiedad, tenemos que determinar que la ansiedad es un sentimiento que es bueno cuando está dentro de sus causas normales. Todos sentimos en algún momento de nuestras vidas algo de ansiedad. Tenemos ansiedad cuando tenemos un vuelo. Yo por lo menos me pongo ansioso cuando tengo un vuelo en la madrugada. O sea, pongo un despertador y pongo otro para no llegar tarde, no me deje el vuelo. La ansiedad que experimentan las personas antes de un evento, como por ejemplo, no sé cuántos de los que estén acordos al matrimonio. Que todo esté bien, esa noche no se duerme. La ansiedad que hay antes de un evento, de un gran evento. La ansiedad que hay antes de la inauguración de un negocio. La ansiedad que se presenta en eventos deportivos. Por ejemplo, a mí en varias oportunidades me han invitado para que vaya y dicte conferencias a los jugadores de fútbol. Hace poco estuve aquí con la selección juvenil de Colombia, en Cañaveral, aquí cerca, en Bucaramanga, haciendo una noche de humor en años pasados a la selección de mayores. Presentándoles un show porque dicen los psicólogos, los especialistas deportivos, además de psicología deportiva, que a los deportistas les es bueno hacerlos reír antes de una competencia. Y hay que desestresarlos y sacarlos, entretenerles un poco la mente. Esa clase de ansiedades son buenas porque tienen un espacio en el que empiezan y en el que terminan. Luego de que sucede el evento, volvemos a nuestra vida normal, solemos comer como comíamos antes, dormir como dormíamos antes y volvemos a la misma rutina de trabajo y a nuestra vida común y corriente. Pero la ansiedad se ha venido levantando como un problema de tipo mental, un problema de tipo de salud. Dicen los especialistas médicos, según todo lo que estuve preparando para esta predicación, para este mensaje, dicen los sistemas médicos que en Estados Unidos se está convirtiendo en una de las principales fuentes de ingresos de todas las empresas de medicamentos. Los medicamentos para calmar la ansiedad, los test, las terapias, los consultorios de los psicólogos se atiborran de personas desesperadas porque de la noche a la mañana no saben por qué, pero experimentan palpitaciones, no pueden dormir, se les acelera el pulso, tienen ansiedad al comer, tienen ansiedad por diferentes cosas, les produce ansiedad determinados olores, sabores, colores y la ansiedad es aquel tipo de experiencias que generalmente no tienen algo que las determine, aparecen en el momento menos esperado, aparecen y parece que no se fueran a ir, se repiten con regularidad y hay otro tipo de ansiedad que es la ansiedad cuando nos da ansiedad, la ansiedad de no volver a tener ansiedad, el pánico que se siente cuando se debe venir a la ansiedad. Hoy vamos a hablar de esa clase de ansiedades, de ansiedades de tipo clínico, ansiedades que están empezando a aparecer como consecuencia de este coronavirus. Cuando se miran las noticias, cuando se lee el periódico, la gente está experimentando como nunca antes unos cuadros de ansiedad que son nuevos, una ansiedad que no tiene una puerta de salida o una aparente puerta de salida, porque cuando usted tenía ansiedad, tenía miedo, estaba pasando por una situación difícil que usted no podía controlar, pues sencillo, usted iba, buscaba a un amigo, a una amiga, tenía vías de escape porque usted se iba a comer un helado, se iba a vitrinear a los centros comerciales, llamaba a una persona, recorría un parque, hacía deporte, comía su comida preferida, ponía la música, tales. De pronto usted dentro de sus contactos tiene esa amiga y ese amigo que le ayudó durante tanto tiempo al que usted podía contarle todas sus ansiedades, todo sentimental, y llamaba a esa persona porque esa persona representaba la oportunidad de tener un oído ahí que estuviera ahí, y el solo hecho de contar sus experiencias, a muchos les ha sucedido, que llaman a la persona que generalmente era el colchón de sus lamentos, el paño de sus lágrimas, y esa persona está peor, no sabe para dónde ir, porque eso es ansioso, todo nos despierta una determinada poca o mucha ansiedad, y antes por lo menos teníamos la oportunidad de salir. La puerta de la casa representaba un mundo en donde el aire fresco, el sol, ir a vitrinear, a comerme un helado, a tomarme, acostarme, tirarme en el pasto, mirar hacia arriba las copas de los árboles para ver si de pronto por ahí yo empezara a hacer un tipo de terapia que me pudiera ayudar, y ahora resulta que estando confinado en un pontón que está ahí, cada día más cercano, parece que nos estuvieran, como lo tuite hoy, parece que nos estuvieran achicando, venido reduciendo, y entonces nos han empezado a aparecer otro tipo de ansiedades, que es la ansiedad personal, pero además la ansiedad que estamos viviendo como pareja, como matrimonios, los matrimonios están pasando tiempos complicados, y en esto no vamos a hacer un mea culpa y vamos a tener que empezar a darnos cuenta que sí, que nos está pasando, y escúchenme aquí algo muy especial, porque es que yo, por lo menos yo, a nivel personal, la palabra de Dios para decir a ti no te tocará, es que a ti no te va a pasar, es que tú lo declaras, tú lo haces, y es que como eres hijo de Dios, entonces no puedes negar la problemática de lo que nos está sucediendo, negar los asuntos a los que los estamos enfrentando, nos está haciendo que nos volvamos como la vez, estemos enfrentando, no las estemos, no estemos asumiendo con valentía el hecho de que estamos enfrentados a situaciones que debemos empezar a darles una solución. A esto entonces le sumas, que son los tres tipos de ansiedades que están empezando a aparecer, la ansiedad personal, la ansiedad matrimonial, la ansiedad familiar, y esta que algunos la llaman la ansiedad social, hace que todos los que estamos desimilar. Perdónenme, pero me está costando un poquito concentrarme en esto, debido a la falla que tengo en la... porque se me está yendo la internada. Entonces voy a pedir aquí un momentico, por favor. Ok. Algún día voy a salir de este problema. Ok. Entonces. Como les venía diciendo, estoy intentando concentrarme en la palabra. Créame, 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 créame. Voy a... Les prometo que voy a buscar un lugar donde me voy a ir a la ciudad, donde pueda tener un buen servicio de internet y poder hacer que esto avance. Les pido, por favor, concéntrense en lo que tengo que decirles para beneficio de todos. Ok. Entonces tenemos... Estábamos hablando de tres clases de ansiedades. La ansiedad que es suya, que es propia. ¿Verdad? La ansiedad que está viviendo usted con su pareja, porque se supone que su marido y que su esposa, es la mejor confidente y su marido es el mejor confidente y ustedes, como pareja, se entienden muy bien. Y como lo hablábamos en la predicación del miércoles pasado, hay cosas que están pensando, empezando a exacerbar los ánimos en casa. Y yo les decía en la predicación del miércoles, mire, no es que su esposa, su pareja, su esposo, esté peleando por bobadas. No es el hecho de decir, pero deja de pelear por tanta tontería. Es que a esta altura del confinamiento, a esta altura de la dificultad, las cosas pequeñas, juntas, cuando no se resuelven a tiempo, empiezan a exacerbar los ánimos. Empiezan a hacer que, como estamos tan heridos a flor de fiel, como tenemos problemas en todas las áreas de nuestra vida, buscamos ese dique por el cual nosotros vamos a explotar. Entonces, no fue que un esposo gritó a su esposa, la golpeó, o una esposa golpeó a su marido, o la casa se levantó a gritos simplemente porque no se tapó la crema dental. No, no haber tapado la crema dental solo fue la copa, la gota que rebasó esa copa y que terminó en el problema. Eso es una ansiedad, mi ansiedad que no he resuelto, más la ansiedad de mi esposa, de mi esposo que está sin resolver, más la ansiedad de la familia, más la ansiedad del barrio, porque el barrio está lo mismo. Tu vecino se va a indelicar, se va a poner delicado y se va a molestar por las cosas tontas, pero sales y en los próximos días cuando se nos esté empezando a dar posibilidad de estar en medio de la sociedad, recorriendo las calles, nos va a pasar que ustedes van a encontrar a la misma gente con la ansiedad de resolver sus problemas, los asuntos que vienen hacia el futuro. Usted necesita, necesita resolver el tema de su ansiedad. ¿Por qué? Porque en los próximos días, cuando usted vaya en el semáforo y lo cierre, usted va a reaccionar de determinada manera. Usted va a salir a enfrentar el mundo, como las otras personas, lleno de tantas dificultades y los ánimos van a estar caldeados. Por eso necesitamos resolver este asunto de la... Perdón, es que hasta un pelo del perro estoy sintiendo por acá, Dios mío, es que no... Ok, nos va a costar... Hasta los pelos del perro se nos pegan y nos van a causar problemas y vamos a manifestar la ansiedad que vemos en uno y en otro lado. Ahora, John, antes de entrarle de lleno a la palabra, yo quiero que usted mire muy bien los últimos días, cómo los ha vivido. Por favor, piense cómo ha vivido los últimos días. Le voy a hacer una serie de preguntas. Queridas mamás, cuando sus hijos hacen preguntas acerca de lo que está pasando, ¿qué clase de respuestas ustedes están dando? ¿Han pasado situaciones últimamente que su hijo le pide algo y usted tiene que responder porque no se lo puede dar, porque le hizo una pataleta, porque el niño no pudo salir? Ante las preguntas, querido hombre, de... ¡Se está acabando el mercado! ¿Qué vamos a hacer? ¿Usted no siente ese pequeño calambre que le recorre del estómago, la bilis, duodeno, yuoyeno, todo... ¡Pongale! Siente usted que se le acelera el pulso y siente un deseo de salir corriendo, pero no puede salir corriendo. Cuando la gente habla de que experimenta cuadros de ansiedad, de desequilibrio, como es algo que desde niños nos dijeron, esto es igual a ser cobarde en la vida, o tiene que ver con que esto es parecido a la locura, nosotros no aprendimos a ver que la gente que sufre ansiedad necesita ser comprendida. Por ejemplo, si usted en este momento está enfrentando dificultades y no tiene cómo resolverlas, si siente una ansiedad que está sin resolverse por dentro, quizá esté unido a eso que su mamá le dijo cuando usted estaba pequeña. Cuando usted estaba pequeño, su papá le dijo, no se queje, sea valiente, resuélvalo, no chille. ¿Cuántas veces nuestras propias frustraciones como niños fueron intentadas, fueron, las intentaron calmar nuestros padres de la siguiente manera? No se queje, no llore, no chille, eso es una bobada, usted es un varón. A nosotros siempre, yo constantemente que tengo que trabajar con los varones, como pastor, les digo a los varones, les digo, cuidado con lo que tu padre te dijo que no era correcto, porque a nosotros los varones hasta el derecho de llorar cuando es meritorio llorar nos lo quitaron, porque nosotros asociamos desde niños que cuando uno lloraba se parecía a una niña, a una nena y que los hombres no deben llorar, por ahí dice la canción, y dicen que los hombres no deben llorar y entonces nosotros no tenemos permiso de llorar, nosotros no tenemos permiso de sentir, de demostrar que el mundo no funciona, hay hombres que en este tiempo la vida no les está funcionando, pero como su papá les dijo que no podían quejarse y que no podían dar un solo signo de debilidad, están conteniendo esa ansiedad que se los está carcomiendo y que constantemente los está haciendo explotar con la gente menos indicada, porque su papá, su abuelo, su familia, porque somos arrechos, porque somos santandereanos, porque somos así, porque uno no se queja, porque nos enseñaron cosas como estas, cuando usted se cae levántese solo, eso no duele, no se sobe, no se anena y todo eso se nos quedó ahí, nadie nunca nos dijo que la vida tenía unos espacios tan dolorosos y tan asiagos, en donde necesitábamos encerrarnos y llorar, y por favor, en este tiempo como parte voy adelantándome un poquito a lo que tiene que ver con el final de la predicación, voy a adelantarme un poquito para pedirles por favor y recomendarles a todas las personas que quieran llorar, por favor, que lloren, si usted ha sentido en los últimos momentos, en los últimos días, ganas de llorar, busque un lugar y llore, yo les recomiendo hacer cosas como estas, lloren y no tengan miedo de llorar en presencia de sus hijos y en presencia de su esposa y en presencia de su esposo y en presencia del perro y en presencia del que sea, si tiene que hacerlo, dejen, esto también sé que se lo tengo que decir a algunas personas, algunos hombres y algunas mujeres, dejen de jugar a ser héroes, dejen de jugar a dar esa falsa, esa falsa valentía de que ustedes tienen el control de sus vidas y de que nada los podrá derrumbar, por Dios, quítese ese pensamiento que su mamá le dijo, que su papá le dijo y vuélvase de carne y hueso, deje de jugar a ser al héroe que todo lo sabe y que todo lo va a resolver y por favor, quiebrese, hay gente a la que hay que recomendarle quiebrese hermano, ¿sabe qué es quebrarse? quebrarse significa que hay capítulos, espacios en la vida donde la vida no funciona y cuando la vida no funciona, nos quebramos, nos tiramos al piso y lloramos, en la escuela para padres y los que me han escuchado predicar acerca de las buenas mecánicas de educación para los hijos, yo les he contado a ustedes lo mucho que yo les hablé a mis hijos y esta práctica, recomendarles y advertirles algo, queridos hijos, hay un momento, la vida tiene momentos en donde nada funciona, la vida tiene momentos en donde el que, en el que tú confiabas te va a fallar, la vida tiene momentos en que vas a golpear todas las puertas a vidas y por haber y ninguna se va a abrir, la vida tiene momentos en que ninguna fórmula funciona y cuando la vida te lleve a esos momentos en que nada funciona y todo parece estar perdido, acuérdate de esto que te dice tu papá, en ese momento, cuando las salidas se agoten, cuando todo falle, solo ponte de rodillas y clama al cielo, ve tu propia inutilidad, cae de rodillas y clama al cielo pidiendo por ayuda y llora hijo y llora hija hasta que se te acaben las lágrimas, hasta que sientas que has soltado la última lágrima y te asegura tu papá porque lo ha vivido, cuando te pares de ese lugar, te levantará siendo un mejor hombre y yo quiero recomendarlo, siento que tengo que recomendarlo a alguna persona que está viendo este video ahora o lo está viendo con posterioridad, por favor, ya quiebrese, ya quiebrese, ya llore, ya si quiere encerrarse en su habitación y llorar como un niño, vaya, llore, reconozca que la vida queda grande, reconozca que no funciona, reconozca sus propias inutilidades, deje de jugar, deje de jugar, su papá ya se murió, hay gente a la que hay que decirle, oiga, su papá ya se murió, el que le dijo todas esas tonteras ya se murió, ya está ahí, oh, hay gente a la que hay que decirle, oiga, se da cuenta que su papá ya envejeció, ¿cierto? Si su papá, ¿por qué no va y escucha nuevamente a su papá a ver si le vuelve a recomendar las mismas tonteras que le recomendó cuando usted estaba niño? Y si a él la vida le funcionó por no haber llorado, por no haberse quebrado, por no haberse mostrado su propia inutilidad, a ver mamás, a ver mamás, y acaso, díganme sinceramente, respondan si ustedes ¿qué están sintiendo en estos días cuando sus hijos se acercan y piden algo que usted no puede darles? O si usted lo está dando, lo está dando medido para que no se acabe. ¿Qué respuesta le ha dado usted a su hija cuando le dijo mamá, ¿cómo vamos a pagarla el siguiente semestre de universidad? Caballero, ¿qué está sintiendo usted cuando cuando le dicen llegó el recibo de la luz? ¿Qué siente usted en las mañanas cuando abre los ojos y piensa que tiene una nómina por pagar y que tiene unos empleados y que tiene unos proyectos que se pararon y que la vida no funcionó? ¿Qué hace usted con esa ansiedad? Porque como le digo, si usted va y llama a su amigo con el que usted se desahogaba, ese está peor. De pronto, si usted abre su corazón con su esposa, usted piensa cosas como estas. ¿Para qué le voy a traspasar el miedo que yo tengo? Sí, pero es que usted no le quiere pasar el miedo a su esposa o a su esposo, pero le está pasando su mal genio y su frustración, su irascibilidad, su grosería y su patanería porque no ha sabido cómo soltar eso que tiene allá adentro. Preferible que usted le suelte el miedo y no que le suelte la patanería y la grosería de tener cosas que no están resueltas adentro. Queridos padres de familia, también me adelanto al final, cuidado, aquí lo apunté, porque era algo que el Señor me ponía en mi corazón para decirles, cuidado con las palabras que usted está hablando en su casa y que sin darse cuenta están generando una ansiedad en sus hijos. Escucha los comentarios que tú haces. Si te estás haciendo eco de que cuando estás viendo las noticias, el eco que tú haces a las noticias que estás escuchando y los comentarios que hacen cuando tus pequeños están ahí que ellos están escuchando. Digo, si quien tiene que dar las órdenes y estar seguro en casa está inseguro, entonces, ¿qué hacer? Cuidado con las cosas que dice. Usted dice, pastor, me acaba de decir hace unos minutos que me quiebre y que llore, pero aquí me acaba de decir ahora cuidado con las cosas que está diciendo. no confunda el hecho de que usted se quiebre y muestre su humanidad con el hecho de que usted se vuelva el pesimista número uno de su casa. No lo confunda, no lo confunda. Mis hijos me vieron llorar muchas veces y les mostré a mis hijos que la vida no funcionaba. Con este mismo iPad les mostraba las cuentas. Cuando hacíamos el altar familiar muchas veces les dije, hijo, ¿se dan cuenta? Mira, no nos alcanza el dinero para llegar a fin de mes porque todavía toca pagar esta universidad y esto y esto y esto. María Juliana, ¿quieres orar por la economía de tu papá? Porque todo el tiempo, escúchenme, también me estoy adelantando al final, porque todo el tiempo yo no me quedé con la responsabilidad de vivir mi vida. Siempre, siempre enseñé algo. Esta casa depende de la mano de Dios. Yo soy un humano al que se le agotan las fuerzas y al que no le funcionan, al que se le caen los contratos, al que no le salen muchas veces las cosas bien, pero resulta que a Dios sí le salen bien. Adelantándome al final, ahora que le entremos a la palabra va a ser esto, queridos padres de familia, es que cuando un hijo viene a pedir algo, tú le vas a hablar a tu hijo así, no tengo hijo o no sé, ¿cuántos papás no saben decir no sé? Oiga, jugamos a saberlo todo, jugamos a que es que cuidado y yo me equivoco con algo porque mi hijo va a creer que soy bruto, no, si es que su hijo ya se dio cuenta que usted muchas veces dice bestialidades, brutalidades, usted no es un bruto y usted no es una bestia, pero se comporta a veces como tal, porque cree y juega a sabérselas todas y a los hijos hay que mostrarse uno humano, hijo, no sé, no sé, eso yo no lo sé, hijo, no puedo, hijo, no hay, pero sabes una cosa, hijo, voy a salir a buscar la respuesta y voy a salir a dar hasta mi propia vida por tu beneficio, tú confía en mí que aunque ahora yo no sepa voy a buscar la respuesta a este inconveniente y a esta necesidad tuya, ¿sabes por qué? porque yo confío en Dios, porque cuando se me agotan las fuerzas a mí, entonces empieza Dios a poner en operación sus fuerzas a favor de nosotros, muéstrele a su hijo que sus fuerzas tienen un límite, muéstresele a, muéstrese a su familia, muéstrese a su familia, ¿no? con la capacidad limitada que usted tiene y sea sincero al decir esto no me alcanza y hasta aquí no puedo y cuando llegue ahí entonces usted lleve a su familia a la confianza en Dios, yo no puedo pero Dios hará, pero Dios hará, Dios hará. Entonces, yo empecé a mirar la ansiedad desde el punto de vista médico, o sea, desde el punto de vista médico la ansiedad es... ¿qué se debe hacer en medio de una ansiedad? En medio de una ansiedad pues vaya donde el psicólogo, ok, y vaya haciendo esto, salga, respire. Si ustedes creen que la respuesta para la ansiedad que estamos viviendo son los médicos, entonces vámonos ahora donde están los médicos. Yo les pregunto, ¿cómo están los médicos por estos días? Les pregunto, ¿cómo van a estar los médicos en los próximos días? ¿Cómo está el mundo? Vamos a tener que ir a buscarles una medicina a los médicos porque los más estresados son los médicos. Porque además nosotros los cristianos hemos aprendido algo, jamás le damos la última palabra a un médico y con esto no desconocemos ni el profesionalismo de los médicos ni su buen trabajo ni que a veces uno muchas veces tiene que en medio de la consejería aconsejar a la persona para decirle busca ayuda profesional en un médico. Pero a cuenta seguida uno dice recuerda que la medicina y el médico tienen un límite en su conocimiento. La última palabra no la tiene el médico. La última palabra la tiene Dios. nosotros nosotros en muchas oportunidades ustedes saben que yo tengo tenemos un problema con Yasmid un problema de salud de fibromialgia y ha sido como nuestra aguijón en la carne ha sido nuestro dolor constante la salud de mi esposa y es un motivo por el que yo ni he salido no me he asomado ni a la puerta por cuidar sus defensas y por en fin a Yasmid le han de 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 formulado y en las pastillas que le formulan a Yasmid dice le puede provocar deseos de suicidio o sea tú vas con un problema y en la prescripción médica puede resultar que se deprima durante tres meses le den ganas de suicidarse y se vuelva adicta a este medicamento pero después de tomárselo no se preocupe que si pasa esa etapa difícil ya nada le va a pasar ok cuando yo leo esa clase de información médica yo respeto al médico pero es que resulta que esta no es la última palabra cuántas veces a nosotros nos pasa una vez nos pasó en Miami yo quería comprarle una silla sueño con algún día tener el dinero para comprarle una silla a mi esposa que hace unos masajes increíbles cuesta más de 10 mil dólares y yo soñaba se acostó ahí para probarla y pasó una señora y preguntó por qué quería comprarla mi esposa tiene fibromialgia las palabras de esa persona fueron ay cuánto la compadezco porque eso es una enfermedad que la tuvo una amiga era cubana ella decía esa enfermedad la tuvo una amiga pero es que la tira la cama eso es de muerte y vuelvo y digo la ansiedad social en los próximos días cuando salgas va a haber gente que solo va a hablar esa clase de palabras que nada van a ayudar a tu ansiedad por lo cual no es la prescripción de la vecina ni lo que piensa el médico ni lo que dice esto busquemos ayuda profesional pero no le demos la última palabra los médicos van a estar estresados los terapeutas te dicen no entonces haces ejercicios de respiración respira profundo hincha el vientre y luego eso todo eso está bien yo respiro profundo yo hincho el vientre yo miro cosas de colores yo salgo y camino descalzo en la arena en el prado pero chicos cuando hacemos todo eso que nos relaja momentáneamente el problema con eso no lleno la cena con eso no resuelvo el problema que tengo con mis hijos el problema que tengo en casa me relajo un poco pero después voy a tener que volver otra vez nuevamente tengo que volver a salir respirar caminar hacer y volver a la misma terapia porque las soluciones que te da el hombre la ciencia los médicos son temporales porque son porque tienen un límite en su conocimiento y en su aplicación entonces ¿qué hacemos? pues vamos a la fuente que lo resuelve todo que lo quita todo vamos a darle una respuesta absoluta siempre se me cayó mi celular y creo que se me partió se me dañó bueno siempre siempre que vayas a Cristo siempre que vayas a la palabra de Dios siempre que te acerques a Dios tus respuestas serán definitivas definitivas Leo vamos a trabajar hoy con Mateo capítulo número 11 versículo número 25 y vamos a leer desde el 25 vamos a estar leyendo mucha Biblia apúntelo ahí si usted está sufriendo de depresión si usted está sufriendo de ataques de pánico si usted está sufriendo de miles de problemas si a un problema se le está sumando otro problema entonces por favor apunte Mateo capítulo número 11 versículo número 25 en el tiempo se has revelado ok estaba esperando que se arreglara el internet vuelvo y les digo tenganme paciencia tenganme paciencia ya regresaré a algún lugar donde donde pueda yo permítanme un momentico voy a hacer esto aquí ok ahora sí entonces volvamos otra vez parece que a esto le entra le entra el hipo cada vez que le entra el hipo cada vez que uno lee la palabra de Dios dice descanso para los cansados Mateo capítulo número 11 versículo número 25 gracias por permanecer ahí en línea ok Mateo capítulo número 11 versículo 25 en adelante dice en aquel tiempo Jesús dijo te alabo padre señor del cielo y de la tierra porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos se las has revelado a los que son como niños y de esto el señor va a hablar de esto va a hablar de esto descanso para los cansados como dice un famoso comediante pregunta 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 ¿estás cansado? ¿estás cansada de la situación? ¿estás cansado del matrimonio? ¿estás cansado de tus hijos? aquí estoy como dolorado ¿está usted cansado de vivir con su esposa confinado? ¿está usted cansada de que su marido se levante todas las mañanas vas a gruñir? cansados del tiempo de confinamiento que no saben a qué camino agarrar cansado ¿verdad? ok Mateo 11 25 mire lo que dice el señor dice descanso para los cansados y lo primero que empieza a hacer el señor Jesús aquí en esto descanso para los cansados te agradezco padre estoy agradecido contigo ¿por qué? porque estas cosas las escondiste de los sabios y de los entendidos no si es que usted prende hoy en día la televisión y le están saliendo mire las redes sociales los 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 noticieros las todos están saliendo con sus propias imprecaciones con su propio conocimiento con su intelectualidad con los psicólogos la medicina claro el mundo habla y entonces para cada problema que hay tenemos un especialista prenda el noticiero prendalo ¿cuál nuevo problema salió? salió este problema pues ahora tenemos a la doctora tal y ahora tenemos al doctor tal y ahora tenemos y vuelvo y digo vuelvo y digo no es que estén en desacuerdo con esas personas con la ciencia la tecnología y el conocimiento no es que de todas maneras todas esas cosas las tienes que ver desde la perspectiva de que su fuente es limitada de que su conocimiento es limitado de que ese mismo que te está hablando ya está estresado la presentadora del noticiero ya está estresada el doctor el psicólogo el profesor todos ellos están dando las recomendaciones sufriendo parte de parte de bueno a todos nos tocó y mire el señor lo que dice descanso para los cansados verdad dice en aquel tiempo Jesús dijo te alabo está cansado alabe te alabo padre te alabo señor y de la tierra porque habiendo escondido esto de los sabios y los instruidos todo sabio todo instruido todo conocedor todo doctor todo egresado de la universidad de jajajajaja Harvard tiene su conocimiento limitado porque Dios les escondió cosas que solo las revela a los niños a los que se hacen como que a los que son como que como niños aquí ya empezamos a encontrar soluciones definitivas ok resulta que hay cosas que los doctores no saben y hay cosas que los catedráticos ni saben ni quieren saber ni a esto le quieren dar asidero usted habla con un intelectual y anula completamente a Dios Dios no existe pues es bonito que la gente medite pues es bonito que la gente se conecte con un ser superior que la gente se comunique con alguien que está por allá arriba en el cosmos alguien lejano por allá pues es bonito que la gente medite que la gente se vaya y haga su introspección y todo eso eso es bonito pero eso no sirve de nada la ciencia ha descubierto y empiezan con sus formulaciones con su ciencia con su conocimiento verdad y aquí el señor dice señor Dios tú a ellos les escondiste cosas que sólo aprenden a conocer los que se hacen como niños ahora como esto lo vamos a aprender cómo actúan los niños tiene usted chicos pequeñitos en casa los tiene mírelos cómo actúan yo les pregunto cuando usted prende el noticiero a mediodía o a las 7 de la noche cierto que está haciendo su hijita de 3 años su hijita está justo al lado del televisor y están dando las noticias se está hablando de todo lo que está pasando en el mundo y a su hijita lo único que le está preocupando en ese momento es que la ropita que tiene la muñeca le quede bien que no se le despeine y que le quede bonita y que termine de arreglar todas sus muñecas antes de que usted la mande a acostar ella se está disfrutando la vida y el señor jesús dice señor te doy gracias porque hay cosas que sólo llegan a conocer las personas que se hacen como esos niños que aunque el mundo está girando con tanta ansiedad y con tantos problemas ellos aprenden a disfrutarse con sencillez cada cosa les pregunto queridos amigos queridos hermanos les pregunto cuando su hijo se sienta a comer al comedor el primero hace un análisis de la situación económica de la casa o el simplemente se sienta y dice tengo hambre papá que hay mamá que hay no quiero si quiero mire el carácter con el que los niños se sientan a comer y aprenda el carácter con que los niños se sientan a comer usted hoy se sienta y disfruta hoy solo hay arroz con garbanzos bendiga los garbanzos y el arroz si hay huevo bendiga el huevo señor bendice mi vida porque me voy a disfrutar este almuerzo que tú me regalas y cómetelo raspate la pega Dios mío lo que han sufrido los rabos de las ollas en esta época en mi casa no se está dejando un grano porque es que es un grano no soy yo digo no 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 espéreme hasta que no y mi esposa me raya la olla arrocera y me pelea porque le rayo la olla y yo me disfruto hasta el último grano que está ahí abajo si en tiempos en donde uno tiene que aprender a valorar a volver a darle el valor a las cosas sencillas que tiene la vida ¿cómo es su hijo? su hijo la única preocupación que tiene en este momento es que se le perdió una llanta de la moto de juguete del carro de bomberos que usted le regaló y que anda por ahí refundida debajo y él está disfrutándose y viviendo la vida y el señor dice descanso para los cansados señor escondiste cosas de los que son muy sabios y entendidos y las pusiste en los que se hacen como niños cuando yo digo que se hagan como niños no estoy diciendo que actúe inmaduro sino que actúe de la siguiente manera hay cosas que usted no puede resolver mi amigo Jairo Almeida que tanto amo mi hermano del alma dice cosas como estas yo me hago como niño cuando hay algo que sobrepasa sus fuerzas sus expectativas o su conocimiento dice cosas como este yo yo he aprendido de él yo me hago como niño pues es que mañana tenemos tantos problemas bueno señor que hago que hago hoy es lunes esos son problemas de martes y de miércoles hoy es lunes hoy me voy a disfrutar la vida que hay para hoy entienda esto ahorita lo vamos a leer basta para cada día su propio afán resulta que cuando hoy sean las 11 y 59 minutos de la noche con 59 segundos solo le quedará un segundo para disfrutarse todas las bendiciones que estaban para este 4 de mayo creo no sé para el día y que cuando despunte el primer segundo del nuevo día dice la palabra de Dios nuevas son sus misericordias o sea se renuevan las misericordias Dios no dice por ahí le tengo como un calentado de misericordias que las que no las que no se disfrutó ayer lunes se las guardé para hoy pero le pico cebolla le echo un huevo y le hago un buen calentado de bendiciones que usted no reclamó ayer no las bendiciones que usted no reclamó para el día de hoy chao compadre yo el otro día les decía a las mamás señoras saquen la mejor vajilla porque la berraca la vajilla está guardada en un mueble desde hace tiempo para cuando venga visita siempre hay una oportunidad para sacar la vajilla y les di esta orden me creí un pastor con autoridad de dar órdenes así les di esta orden saquen la vajilla monten el mantel no porque se mancha y entonces para que lo compró para tenerlo guardado para cuando venga la visita como si las visitas no lo mancharan saque la vajilla monte el mantel haga la receta siéntese haga un picnic usted solo tiene 5 metros cuadrados de pasto donde el perro se orina cada rato lávelo y luego extienda un mantel siéntase y diga vamos a hacer un picnic disfrútese la vida porque basta para cada día su propio afán las gracias y las misericordias y lo bonito que usted tenía para hoy gocéselo hoy y voy a hablar de varios miedos bueno termino aquí lo que el señor va diciendo versículo 26 si padre si padre porque esa fue tu buena voluntad mi padre me ha entregado todas estas cosas nadie conoce al hijo sino al padre y nadie conoce al padre sino al hijo y aquel a quien el hijo quiera revelarlo aquí luego el señor jesús de decir señor esto no lo van a decir los aviondos del mundo esto lo van a aprender las personas que se van a hacer como niños si estas que me conocen y empieza a hablar luego del conocimiento de conocerlo a él si mi padre me ha entregado todas estas cosas nadie conoce al hijo sino el padre y nadie conoce al padre sino el hijo y aquel a quien dijo a quien el hijo quiera revelarlo o sea a quien yo como hijo tuyo querido padre quiera revelarle todas estas cosas y que aprenda a conocerme aquí estamos empezando a resolver de tajo desde la raíz desde lo profundo todos los problemas de ansiedad si conoces a Jesús el señor te va a revelar todas las cosas que no lo saben los sabios que no lo saben los entendidos hazte como un niño hoy delante de Dios pregunta el niño se va a llorar aparte que nadie lo vea el chino suelta un berrido y lloro y solto verdad que si solto donde le va doliendo va llorando punto él no se pone con que me voy a guardar voy a ver donde que nadie me vea y que me esconde el niño llora y saca y tiene esa capacidad de decir me duele a veces chillan por cosas que no deberían pero lloran viven al día usted sabe como actúan los niños un niño coge y le da el cascarazo al otro porque le cogió el muñeco y a los dos minutos están abrazados jugando tiene una capacidad de olvidar un niño no dice acuérdeme la que usted me hizo el otro mes acuérdeme los adultos hacemos cosas como esas pero es que mire es que yo yo guardo yo guardo es que ahí le tengo unas es que las que me ha hecho no 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 un niño no guarda un niño pelea con otro niño y al rato están abrazados con el otro niño jugando como si nada hubiera pasado ok vamos aprendiendo ok vamos aprendiendo ok dice conocerlo a él cuando conozcas a Jesús vas a a resolver uno de los miedos que más encontré escritos en 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 que en los estudios que hice google trends dice que una de las ansiedades que más está pululando en tiempos de covid-19 es el miedo a morir como nunca antes la gente tiene miedo a la muerte y resulta que Jesús cuando tú conoces a Jesús resuelves la muerte resuelves el miedo a la muerte primera de corintios capítulo número 15 versículo 54 al 56 si usted tiene miedo a la muerte y sabe una cosa creo que este es un tema que debemos abordar con los hijos después de determinada edad cuando tengan capacidad de entender muy bien esto el miedo a la muerte tengo miedo de morirme bueno hay personas que tienen miedo a morir sencillo porque no han vivido una buena vida y porque sabe que hay cosas que no han hecho bien y están en deuda con las demás personas pero lo primero que hace cuando Jesús llega a tu vida es resolver el que estés bien con todas las personas perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos y te enseña a perdonar y te enseña a recibir perdón y a dar perdón pero mira lo que le dice el apóstol Pablo en primera de Corintios capítulo número 15 versículo 54 al 56 dice cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad entonces se cumplirá lo que está escrito la muerte ha sido devorada por la victoria donde está o muerte tu victoria donde está o muerte tu aguijón el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo entendamos algo Jesús subió a la cruz y en la cruz venció a la muerte cuando Jesús resucitó la muerte perdió el poder que tenía sobre la raza humana resolvió el asunto de la muerte vamos a mirar Juan capítulo número 11 versículos del 25 al 26 sigan apuntando por favor apúntenlo ahí Juan 11 25 26 entonces Jesús les dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí vivirá aunque muera y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás los cristianos empezamos a ver una perspectiva en una perspectiva la muerte en este sentido si yo me muero al siguiente momento estaré en la gloria de Dios estaré en el paraíso de Dios y todos mis problemas habrán acabado porque él acabó con la muerte el que cree en mí vivirá aunque muera yo me muero pero voy a vivir una eternidad y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás no si es que yo solamente me voy a morir corporalmente me voy a morir voy a abandonar este cuerpo corruptible del polvo de donde fue tomado volverá al polvo pero no voy a morir si es que yo me muero en este momento tengo la oportunidad de disfrutar toda una eternidad que él me promete vivir con él entonces no tengo al miedo porque él ya me dijo que pasa un segundo después a que yo muera usted me dice si, si pastor pero es que me da mucho miedo porque es que mire yo me muero y que de mis hijos eso pensaron tus abuelos y se murieron y ahí estás eso pensaron muchos padres que creyendo que muriéndose se iba a acabar la vida de sus hijos y ahí están tus abuelos pensaban lo mismo y sobreviviste viviste estás feliz y si en algún momento de tu vida perdiste a un ser querido cercano papá mamá los abuelos te diste cuenta que ellos que ese asunto no tuvo la facultad de llevarte también a la tumba sino que de ese asunto extractaste rasgos de tu personalidad y de tu carácter que ahora pones en práctica o acaso no te has dado cuenta que los que pierden a su papá aprenden a ser mejor padres que los que han perdido una mamá aprenden a ser mejores como mamás porque saben el dolor y el valor de tenerla y el dolor de la ausencia de la madre cada cosa que nos pasa en la vida por la muerte propia o por la muerte de un ser querido tiene una razón de ser tú no te mueres en la víspera la muerte tuya no va a tomar por sorpresa a Dios ¡ay! se me murió el muchacho no si tú vives bajo la voluntad de Dios el día que tengas que partir vas a partir y tu familia no se va a morir contigo y aunque te lloren y aunque haya un tiempo difícil Dios utilizará cada momento difícil para forjar y formar en ellos una mejor persona yo quiero ser mejor papá mi papá se murió hace tres años a raíz de la muerte de mi papá aprendí de las cosas buenas que él hizo y de las cosas malas su ausencia dicta para mí un proceder con mis hijos ahora porque yo ya sé lo que va a pasar cuando yo no esté lo que quizá ellos vayan a pensar quizá piensen como yo estoy pensando fue una una lección y una enseñanza en mi vida pero pero la muerte perdió la capacidad sobre mi propia vida y sobre la vida sobre la muerte de los seres que yo amo ¿saben por qué? porque cuando se murió mi papá lo lloré claro que claro que da dolor pero me sentí feliz como se lo como le dije a flatadud su fredro viejo si es que ya nos comimos todos los ancochos que Dios había determinado comernos si es que ya ya te di en vida todos los besos que tenía para darte si es que ya te disfruté si hubiera podido dar más más te hubiera dado aprendí a disfrutarme a mi papá por ahí me acusan y dicen él fue injusto nadie sabe verdaderamente nadie sabe el carácter verdadero con que un padre y un hijo se aman salen detractores y salen jueces y gracias a Dios solo tengo un juez pero escúcheme cuando usted se acerca a Cristo y vive como un niño entiende que el problema de la muerte suya y de sus seres queridos él ya lo resolvió él ya lo resolvió nos da mucha tranquilidad a las personas cuando vemos a nuestros familiares que amaron a Cristo y tienen la seguridad de haber partido para una eternidad con Dios sigo leyendo Filipenses 1 21 ok que este si es el que obviamente más ponemos en práctica nosotros los cristianos dice el apóstol Pablo porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia usted se muere yo me muero y ya no le pago más a la DIAN no vuelvo a pagar impuestos no vuelvo a tener los hachaques a veces me dan unos dolores por aquí que Dios mío yo digo eso no es una piedra lo que va bajando en ese reñón eso es cascajo y me hace botar al pie y me duele resulta que si yo me muero no me vuelve a doler segundo ese era el miedo a la muerte si usted si usted conoce tiene sufre de miedo a la muerte entonces estos tres versículos que yo le he dado ahí y esa aplicación que he querido compartir con ustedes segundo miedo a la provisión por estos días eso es lo que más pulula lo que más hay que miedo hermano a que no hay trabajo no hay plata no hay comida que vamos a hacer salir matar miedo a que a que vamos a salir a la calle hermano y entonces como nunca antes nos van a intentar asaltar nos van a robar lo poco que tenemos la sociedad se va a poner miedo miedo y miedo y miedo miedo a la provisión si en los últimos días si en los últimos tiempos andas preocupado porque la nevera se está vaciando porque la cena está escaseando porque hermano ya usted entra al baño y eso mide la tirita de papel higiénico y el poquito de champú bueno para los que todavía aún no usan champú yo gracias a Dios es ya el poquito de champú y todo lo estamos midiendo en casa y andas últimamente estresado por todo lo que es la provisión de la casa entonces pon atención a este miedo y a esta ansiedad que suscita el hecho de que no tenemos resuelto la provisión en la casa Mateo capítulo número 6 versículo número 25 y vuelve aquí en la anterior leíamos en Mateo 11 y estaba titulado descanso para los cansados y ahora en Mateo 6 vamos a leer esto que se dice de nada sirve preocuparse como este man está loco este man nos invitó a esta predicación aquí a decirnos que no que tranquilo que todo está bien no 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 tenga sus preocupaciones luche por sus preocupaciones y una vez usted haga todo con sus preocupaciones normales entienda que sus fuerzas no bastan y entonces cuando haga todo lo posible y lo posible no alcance ya descanse y deje que Dios haga correcto Mateo 6 25 dice por eso les digo habla el señor Jesús no se preocupen por su vida uy si señor esto por favor clávanoslo aquí meternos la cabeza en el corazón no se preocupen por su vida que comerán o beberán ni por su cuerpo como se vestirán no tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa fíjense en las aves del cielo no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros sin embargo el Padre Celestial las alimenta no valen ustedes mucho más que ellas quien de ustedes por mucho que se preocupe puede añadir una sola hora al curso de su vida y por qué se preocupan por la ropa observen cómo crecen los lirios del campo no trabajan ni hilan sin embargo les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno no hará mucho más por ustedes gente de poca fe recibamos un regaño de parte del Señor si el hecho de que haya poco en tu casa hace que estés gritando a tu esposa a tu esposo a tus hijos y que te estés saliendo de casillas debido a la ansiedad entonces Dios te dice el Señor Jesús te dice esta noche persona de poca fe baja el tono ¿por qué tiraste la olla? ¿por qué cerraste la puerta de la nevera de un golpe? ¿por qué le gritaste a tu hijo? ¿por qué le gritaste a tu hija? ¿por qué estás tratando así a tu marido? ¿por qué tratas así a tu esposa? ¿por qué te tratas así a ti? te dices estúpido tú mismo te dices incoherente ¿qué estaría yo pensando para haberme metido yo con esta mujer con esta casa y esta porquería de país y ese porquerío de presidente y ese títer y ese y te la pasas todo el día votando tus frustraciones por toda la casa como si eso fuera calmar la ansiedad y resulta que tu ansiedad si no te has dado cuenta con la actitud mágara y podrida que has tenido estos días no has calmado tu ansiedad tu ansiedad ha aumentado porque a la ansiedad mal manejada le viene la ansiedad de las personas que te están rodeando dice dice señor si así viste Dios a la hierba del campo que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno no habrá mucho más por ustedes gente de poca fe así que no se preocupen diciendo que comeremos vamos a ver señor háblanos ok háblanos escúcheme no es que no se preocupe o sea no es que usted mañana diga no vamos a relajar no es pastoror doña dijo no es que andamos preocupando no no haga lo que le compete salga trabaje hay una preocupación que es lógica pero aquí se refiere a esa clase de preocupación que excede los límites está hablando aquí de la ansiedad la ansiedad ok por ejemplo la ansiedad hace que trabajes más tiempo del que deberías que no te tomes tu siesta ¿saben que estoy haciendo? les comparto algo de mi vida privada todos los días del confinamiento almuerzo y me voy a dormir two hours dos horitas me levanto y eso tengo una ruñeta sobre esa jeta así porque como duermo encima de la cobija tres tigres uno de esos tigres siempre me araña eso me levanto así con ese ruñetazo de esa cobija tres tigres me levanto y me levanto lúcido y trabajo y juego con mi perro y me disfruto y digo señor enséñame a ser como niño no, no, no no miren lo que yo estoy haciendo vean lo que Jesús hace con un inútil hay un momento donde mis fuerzas son inútiles digo ¿para qué? pero ¿para qué me voy a matar hasta la una de la mañana? ¿para qué voy a intentar luchar sobrepasando mis límites intelectuales físicos si Dios tiene el control? entonces es ahí esa clase de preocupación escuche es esa clase de preocupación si preocúpese levántese y preocúpese en lo normal cuando las cosas no funcionan entonces mire lo que dice Mateo capítulo número 6 versículo número 31 así que no se preocupen diciendo ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? no, no, era ese era este ah, sí, sí sí, era ese los paganos andan tras todas esas cosas ¿quién es? los paganos ¿a qué se refiere Jesús cuando dice los paganos? aquellos que no les interesa nada de contacto con Dios ni vivir su vida para Dios ni vivir su vida como Dios manda en donde Dios no existe los paganos viven así madreando esforzándose dependiendo de la fuerza de su brazo dependiendo de que Bancolombia les preste de que da vivienda los paganos hacen le escupen las vulgaridades se pelean con todo mundo este planeta es una usted sabe dice los paganos hacen eso los paganos mire los paganos andan tras todas estas cosas pero el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan escuchen pero si Dios ya sabe hermano que le llegó el recibo señora pero si Dios ya sabe que necesita muchoscientas muchoscientas libras de arroz pero si Dios ya sabe que necesita la mazapa la arepa ya necesita la mazapán la harina la mazapa la arepa los huevos la leche Dios ya sabe Dios ya sabe que hace matándose la cabeza estando estresada y con ansiedad los paganos hacen eso dice esto los paganos andan detrás de todas las cosas pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan por nada estén afanosos si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios con toda oración ruego y súplicas señor Padre tú sabes que necesito la leche papito podrías por favor darme la fruta que necesito señor se me están acabando mis pastillitas papi papi me podrías regalar por favor para comprar el arroz y el mercado de la próxima semana papi sabes que he estado demasiado preocupado últimamente tan malgeniada y tan malgeniado por todas estas cosas que necesito pero sabes que señor voy a hacer lo humanamente posible y normalito pero me voy a hacer como una niña delante de ti vale en este momento papito regálame un mecadito bien trancado si quieres te hago la lista los huevitos los frijolitos carnecita estoy antojada de tocineta estoy antojada de cumis tengo antojo de queso con chocolate y panecito señor si tú eres mi padre señor si tú eres mi papi daddy ava padre escucha mi oración papito necesito que me des más bien y con esto termino busquen primeramente el reino de Dios y su justicia el reino de Dios tiene una justicia y el reino de Dios que tiene esa justicia dicta esa justicia no grites a los seres que amas por tu ansiedad no votes tu frustración no tengas mal comportamiento porque es injusto tu hijo no se inventó el COVID-19 tu esposa no trajo la pandemia tu hijita tu marido no creo esto esto nos apareció no seas injusta no seas injusto sé justo porque la palabra de Dios dice no he visto correcto se lo saben no he visto justo desamparado usted dice si pero es que hay gente que está desamparada ah entonces significa que no están siendo justos porque fiel es Dios si estás pasando necesidades es porque no estás siendo justo porque estás pasando necesidades por tu actitud podrida ante la vida porque Dios escuchó que esta mañana gritaste a tu muñeca y eso es injusto y tienes que aprender a ser estoy tomándolo aquí todo justo escucha tienes que aprender a ser justo porque estás haciendo cosas que no son justas que tal si te arrepientes primera de Pedro capítulo número 5 versículo número 7 con esto termino no sé si mañana vuelva estoy preparando la predicación sobre el miedo espero que el internet mañana sea mejor no sé si lo haga mañana pero chévere ahorita los comentarios que me digan mañana 9 y 5 de la noche hablemos ahora del miedo primera de Pedro capítulo número 5 versículo número 7 dice depositen en él toda ansiedad porque él cuida de ustedes yo tomaría un papelito lo escribiría primera de Pedro 5 7 y me lo pegaría en el computador donde voy a estar trabajando mañana y en el mueble de los platos y en el cabezal de la cama la palabra de Dios invitándome depositen en él toda ansiedad ¿cuál ansiedad? toda porque él cuida de ustedes háganse como niños voy a orar vamos a orar por la necesidad que hay en las personas ¿vale? porque Dios nos diga cómo lo vamos a hacer y luego voy a responder las preguntas que ustedes tienen en el chat y luego nos vamos a dormir perdón por haberme demorado un poquito más este asunto de la internet nos saca de quicio disponga su corazón y oremos ¿vale? y oremos querido señor yo y este grupo de personas que estamos en este momento reunidos en este pequeño conglomerado de personas virtuales queremos reconocer que no hemos vivido la vida conforme a como tú lo pides yo y este grupo de personas reconocemos nuestros pecados yo y este grupo de personas que estamos aquí queremos pedirte que nos enseñes cómo nos volvemos niños delante de ti señor nos marcaron la vida nos enseñaron cosas que eran improductivas porque papá dijo no chilles no te quejes eres un hombre nos pusieron etiquetas en la vida que nos marcaron las ausencias de un papá cariñoso de una mamá suficiente que jugaban a ser héroes ni a ellos mismos les funcionó todas esas cosas que predicaban señor dios pero déjanos ser como niños esta noche delante de ti pero déjanos ser señor dios criaturas que aprendamos a acunarnos en tus brazos y hacer oraciones sencillas quita de nosotros toda grande y elocuencia señor dios y déjanos hablar sencillamente así papito me regalas para las pastillas papito me das para el mercado papito ava padre me ayudas con el contrato papito le podrías por favor decir a esa persona que me dé el contrato papito no puedo dormir me regalarías en este momento un sueño apacible y profundo señor dios papito te puedes llevar esta ansiedad llévatela llévatela papi me da miedo nunca te lo he reconocido no se lo he reconocido ni siquiera a mi familia que en las noches cuando me acuesto en la cama y miro al techo no puedo dormir que en las noches cuando me acuesto en la cama doy vueltas y vueltas y vueltas pensando cómo voy a solucionar cada cosa y me frustro me lleno de ansiedad y necesito señor que por favor tú me enseñes a estar tranquilo enséñame a escuchar la voz apacible del Espíritu Santo diciendo tranquilo yo estoy acá yo no me he ido todo está bajo control descansa relájate señor háblame en el comedor queridos amigos cómo han sido sus sentadas en el comedor últimamente con sus hijos qué dice usted mientras se está sorbiendo la sopa qué dice usted mientras come con su familia qué clase de pensamientos y de conversaciones tiene usted ahí cuál es el tono con el que usted se dirige a sus hijos y a su familia mientras usted come papito ¿podrías gritar por favor ese mal genio que tengo cuando me siento al comedor? señor hoy renunciamos a vivir la vida a nuestra manera y te damos permiso para que tú hagas conforme a como tú lo hayas pensado como tú lo tengas diseñado enséñanos a estar tranquilos apacibles llévate señor todas las predicas las preocupaciones y llévate todas mis ansiedades te entrego la ansiedad por mi salud te entrego la ansiedad por la muerte te entrego el miedo que le tengo a morir te entrego el miedo que tengo cuando mis hijos salen de casa te entrego todos mis miedos están ahí te entrego todas mis ansiedades y todos mis problemas llévatelos porque ahora entiendo que Jesús subió a la cruz y ahí en el madero del calvario resolvió el problema ¿dónde está muerte? tu aguijón ¿dónde está muerte? ¿dónde estás? en tu nombre oramos amén ¿se dieron cuenta que todo lo que tendría que no pasar pasa en estas predicaciones? ok entonces vamos ahora voy a responder ahora sus preguntas algunas en el poco tiempo que nos queda aquí en el chat ok pero me pongo una cinta aquí yo así no hay problema ahora sí muy bien buenas noches a todos los que están en el chat gracias por los saludos pero necesito preguntas concretas si no me hacen preguntas pues terminamos ya terminamos la mecánica de lo que vamos a hacer gracias por sus buenos deseos por las felicitaciones por todo eso pero el chat lo vamos a utilizar luego de la predicación con preguntas concretas para dar respuestas concretas ok muy bien y si no hay preguntas quiere decir que todo estuvo chévere dice pastor sufro mucho de ansiedad soy bueno no es necesario decir el nombre bueno patricia ahí está no diga el nombre bueno patricia ahí tienes vuelve a escuchar entonces la predicación viste lo que decía Pedro el apóstol Pedro entreguenle todas las frustraciones todas las ansiedades a Dios porque él tiene cuidado de todos y veo que no hay preguntas oración por noemí por mi vida económica tengo un apartamento para arrendar por sanidad la hija de mi esposo tiene cáncer un linfoma de Hawking dice quien dice 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 Carla mi niño sufre mucho de ansiedad sobre todo cuando empieza a llover o hay truenos ok eso es una pregunta eso es una pregunta ok creo que de alguna manera todos en la vida hemos sufrido esta clase de miedos cuando somos niños verdad yo tenía un miedo de niño un miedo de niño y el miedo de niño era pasar los puentes vivíamos en el barrio San Fernando en Bogotá donde había que pasar un puente y yo le tenía pánico literalmente a pasar un puente y en esto es donde donde yo digo la importancia de tener unos padres adecuados yo recuerdo año 1974 yo tenía seis añitos pasando el puente que por el río San Fernando el barrio San Fernando que comunica con el 12 de octubre en Bogotá y constantemente ya de adulto yo hablaba con mi papá y le contaba esto y le decía papá yo nunca olvidaré como un día resolví mi problema con los puentes mi papá latonero yo un niño de seis años su mano grande fuerte y yo recuerdo cuando mi papá me dijo no se preocupe mi hijo que usted viene conmigo y me agarró de la mano y esa sensación de sentir la mano de mi papá llevándome en el puente aprendí a tolerar más los puentes yo le voy a hacer una recomendación de tipo de comportamiento y luego le voy a hacer una de tipo espiritual basado en la palabra de Dios número uno cuando llueva que el papá lo abrace si es un niño que bueno que sea el papá que lo abrace y que diga cosas como estas yo estoy acá permítale sentir que lo rodea y que el tiempo de la lluvia y de los truenos pase mientras él siente los brazos fuertes de su papá vamos a jugar que de pronto posiblemente no sé si esto va a aparezca en el chat no tenga papá tú tienes que hacerlo y tienes que decir ahora si voy a la predicación ¿cómo es la predicación? ¿cómo se resuelven los miedos con los hijos? yo crié cuatro cuatro y a veces yo tenía miedo cuando decía estas cosas porque pasaban cosas que a mí me daban miedo y a ellos les daba miedo pero siempre les dije esto mira mira de acá ¿tu papá te falla? no ok yo estoy acá y yo no voy a permitir que nada te pase yo soy tu papá ok ¿sabes por qué te lo digo y por qué te lo aseguro? porque Dios está con nosotros y Dios nos va a cuidar y yo tu papá yo me encargo de lo que pase aquí cuando tú le das esa seguridad a los hijos decía en medio de la predicación cuidado con las palabras que están diciendo los papás por estos días ¿han visto ustedes alguna vez correr una azafata en un avión? ok cuando un papá se queja por la situación y dice en la casa que no sabe cómo resolver pero aparte de eso despotrica de la situación es tanto como si en un avión vieras pasar a una azafata corriendo se supone que la persona que debe tener calma ha perdido los estribos y eso genera el pánico y la sensación de impotencia yo una vez vi correr en un avión de haces a una azafata ni te digo lo que yo sufrí ese vuelo muy bien vamos a ver si tenemos más dice Johanna se despedece en estos tiempos sufro de ansiedad al encierro me estresa mucho ver las mismas cuatro paredes y trabajo en casa esto me trae molestias junto a mi hogar por el estrés que manejo laboral por el manejo laboral ¿qué hacer? Eclesiastes 3.1 si me lees Eclesiastes 3.1 de pronto puedes puedes ayudar puedes ayudarte en esto nos está pasando por este tiempo que el confinamiento hace que no tengamos espacios de trabajo espacios de diversión ni espacios diferentes unos de otros todo se volvió confinación confinamiento perdón en un solo espacio las mismas paredes yo paso de aquí luego voy al comedor y luego el comedor al baño y como decía yo coloquialmente el otro día andamos de crucero con mi esposa cruzamos de la cocina al baño y cruzamos del baño a la habitación y cruzamos pero vea a Eclesiastes 3.1 ¿qué dice Eclesiastes 3.1? todo tiene su tiempo los cristianos vivimos de la siguiente manera y con esto no es la panacea o sea no te estoy diciendo con esto vas a resolver todo el problema tienes un problema que no se va a resolver hasta que no puedas salir de casa pero si lo puedes aliviar antes de que salgas de casa de hecho ¿saben una cosa? yo estaba pensando no en predicar sobre la ansiedad sino predicar qué hacer con los hijos que están confinados en la casa cómo educarlos y cómo enseñarlos y cómo llevarlos para ayudar a sus ansiedades de pronto mañana mañana lo tratamos pero Eclesiastes 3.1 dice todo tiene su tiempo todo tiene su forma hay un tiempo para hacer esto y hay un tiempo para hacer esto y hay espacios para hacer determinadas cosas y tenemos que organizarnos en los próximos días cuando te levantes hay un tiempo para desayunar los hijos de hecho no sé es que me estoy metiendo al terreno que todavía no quería tocar los hijos deben entender que dentro de la casa hay un tiempo y los tiempos siguen tiempo para estudiar tiempo para recoger los juguetes tiempo para ducharse tiempo para comer tiempo para apagar el computador y tiempo pregunto a ti que me haces esa pregunta te recomiendo de hecho hacerlo ¿tienes tú unos horarios determinados para hacer las cosas? porque cuando dicen es que todo se me vuelve todo porque estoy trabajando porque tengo el estrés del trabajo porque tengo el estrés de las casas porque tengo las familias están viviendo sin tiempo o sea los hijos deben entender que papá está trabajando que tiene un tiempo de trabajo y que tiene un espacio de trabajo entonces hagan mecánicas como estas hagan un esto me pareció genial que lo hace mi hija con la Luciana es un esquedo espero haberlo pronunciado bien un horario un horario y entonces la niña tiene un horario que está hecho a su altura y dice número uno tender la cama número dos arreglar las muñecas número tres ducharse número cuatro número cinco número seis y entonces mi hija va lo recomiendo porque he visto la practicidad de este tipo de cosas que hacen que los niños entiendan muy bien estas mecánicas Luciana ¿qué te hace falta? ah sí y ella va chuleando va chuleando va chuleando cada cosita que va haciendo y cuando llega a determinada meta puede tener beneficios ay mira te falta esto vas a hacer esto el horario de todas las cosas número uno todo tiene su tiempo si lo hacemos con la niña ¿por qué no lo hacemos nosotros? ¿por qué no lo levantamos y decimos siete de la mañana desayuno y hago esto y devocional y oro y hago y trabajo y salgo y todo tiene un tiempo para que no todo se vuelva una tengo un tiempo una metodología cierro el computador dejé de trabajar estoy almorzando prácticas que se tienen que tener en este tiempo en la familia cuando estén almorzando almuercen dialoguen en familia yo les he dicho muchas veces a ustedes en Casa Roca Bucaramanga el celular se apaga nadie prende el celular todos nos debemos a todos estamos hablando la conversación más agradable del día se da en el comedor y hablamos y nosotros tenemos un horario por ejemplo con mi esposa estamos los dos solitos pero de 12 y 30 a 1 y 30 almorzamos comemos a veces hasta solo nos servimos en un solo plato y comemos los dos y hablamos rajamos de todo el mundo nos reímos nos decimos cositas que a ustedes no tiene por qué interesarles eso es entre ella y yo nos decimos y yo lloro y yo luego me voy a dormir y tengo un espacio de tal hora a tal hora hoy hice esto puse estos aparatos tienen algo que se llama descanso ¿cómo es que se llama? aquí en el iPhone y escribí no estoy estoy no molestar se llama aquí no molestar y lo programo y digo durante las próximas dos horas estoy durmiendo esta mañana me levanté 5 de la mañana subí aquí estuve aquí trabajé hasta esto a las 12 y media mi esposa me llama amor y almuerzo y luego la siesta y luego me levanto y luego trabajo y tengo asesoría y tengo reunión y luego tengo esto y tengo un cronograma de trabajo como tienen niños pequeños dos cosas número uno horarios para los niños coja un papel y realízalo no lo hagas solo de hecho o sea no digas esto es lo que tienes que hacer número uno no dile ven y llamas a tu hija o a tu hijito hagamos el horario y ella misma te va a decir eh se nos olvida tal cosa lavarnos los dientes ok lavarnos los dientes eh hacer esto hacer esto de tal hora a tal hora a tal hora cuando visualmente tu hijo está viendo ese orden de cosas y que hay unos premios por hacerlo por cumplir y porque este fue un día en donde se obedeció a Dios y aplausos y todo chévere y todo como estuvo cuadrado así como existe el tiempo también existen los espacios marquen la casa con espacios como son marcar la casa con espacios ah de tal hora a tal hora tú no pasas para allá porque ese ese es el espacio de la oficina de papá papá está ahí trabajando cierto mira aquí el horario mira ahí dice papá está trabajando y tú marcas le marcas al niño espacios en donde ahorita no se puede pasar entonces cuando papá está ahí en la oficina es que jugamos a que esa era la oficina de papá cierto y ahí no se pasa en ese tiempo tú estás haciendo esto mira el horario ahí dice jugar con muñecas en donde ahí dice en la flechita dice en mi habitación ¿viste? cuando tú organizas la vida de todas las personas que están en un apartamento en una casa por pequeñas que sean o por grandes que sean y todos se deben al horario hay una forma y hay una metodología usted no está haciendo espiritual José Ordoñez sí Eclesiastes 3.1 todo tiene su tiempo ¿quiere más Biblia? hágase todo en orden ¿quiere un consejo personal? el orden no desplaza la fe el orden complementa la fe si usted quiere vivir en fe tiene que tener primero orden y ese orden complementa la fe que usted tiene no sé si vaya bien si ya sea hora de terminar porque ustedes tienen sueño son las 10 y 40 de la noche les propongo que hagamos algo vale déjenme en los comentarios del video preguntas al respecto de lo que predicamos hoy y propónganme temáticas José me gustaría que predicar acerca yo tengo preparado el miedo tengo también preparado bueno no preparado o sea estoy desarrollando esas temáticas y también el de esto este modelo que acabo de hablar acá cómo educar hijos cómo formarlos en tiempos de pandemia qué responder cuando te hacen preguntas escríbanme lo que quieran o sea lo que a ustedes les salga del corazón y yo voy mirando tópicos acerca de esto ahora a esto le va a salir en mi página web joseordones.net en la zona cristiana ahí van a poder poner preguntas y hacer un seguimiento más detallado les tengo espero que esto sean buenas noticias mi esposa está terminando su carrera profesional no, no ha salido si no va a salir porque está terminando su carrera en estos momentos está en todos los parciales finales y está pero reocupada les recuerdo ella está estudiando consejería bíblica consejería familiar en una universidad en Los Ángeles California aparte de eso tiene que estudiarlo en inglés entonces es medio complicado el asunto yo ella está trabajando todo el tiempo resulta que ella termina esto en un mes o un mes y medio o algo así y ya me dijo próximamente quien va a estar aquí aconsejando una profesional yo soy un pobre tonto que ahí miro a ver que el señor me ayuda pero ella así es titulada en una de las mejores universidades de los Estados Unidos de Magister University en Los Ángeles California y ella sí entonces ella les va a enseñar cómo educar cómo hacer factores porque ya profesionalmente una cosa que yo me voy a quedar en las meras barbas cuando será eso a partir de un mes mes y medio en donde ella ya va a ejercer su ministerio después de muchos años va a entrar ahora a predicar y ayudarles y aconsejarles a ustedes por eso les recomiendo no abandonar este canal tenerme paciencia porque el internet se va por lo que estoy aquí en las montañas confinada y estamos montando con mi esposa toda esa metodología de consejería y de temas específicos para la familia así que recomienden este canal pásenle la clave a todos díganle mire José Ordoñez Cristiano el humor lo hace en mundo José Ordoñez pero José Ordoñez Cristiano ahí es donde él pone todas las predicaciones bueno muchas gracias por todos los el tiempo que nos dieron vamos a orar padre por favor regálanos un sueño donde seamos felices déjanos soñar que todo todos esos sueños que nosotros tenemos y que salgamos triunfadores ganadores que en el sueño haya comida en abundancia que en el sueño seamos delgados que en el sueño yo tenga pelo que en el sueño seamos soñemos bonito rico soñemos chévere déjanos babear la almohada dormir a pierna suelta señor que eso no sea un sueño que sea un estado de coma que nos levantemos señor Dios en la mañana con esa coija pegada en esa jeta así yo diciendo despeinaos si nos hemos estado despertando a las 4 de la mañana señor Dios a berriar a sufrir no déjanos despertar a las 8 a las 7 regálanos un desayuno o píparo unos huevitos unas tostaditas una de pita un caldito gracias la vida te quedó tan bonita gracias gracias en tu nombre oramos señor Jesús y te damos gracias a todos mis niños duérmanse mecha duérmanse gracias 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 por ver el video.